¿Qué es la frustración? La frustración es una respuesta emocional típica que los humanos exhiben cuando un deseo o una esperanza falla. Esto llega como resultado de un sentimiento altamente negativo y desagradable, que está estrechamente relacionado con expectativas no cumplidas, ya que no hemos logrado lo que queríamos. La psicología es la disciplina que ha abordado más este problema. Y concluye que la frustración es un síndrome que puede presentar diferentes síntomas y que afecta a las personas de diferentes maneras, dependiendo del tipo de personalidad que tengan. En este vídeo, veremos cómo mejorar nuestra tolerancia a la frustración, es decir, controlar nuestro estado emocional cuando las cosas no salen como queremos, cuando no alcanzamos nuestras metas o cuando las circunstancias nos impiden hacer lo que queremos. Este sentimiento puede arruinar nuestro día y causar rabia y enfado. Debemos aprender a reconocer y relacionarnos con esta sensación incómoda, reflexionando sobre lo que está sucediendo con nosotros y el por qué reaccionamos así. Muchas personas explotan cuando se sienten frustradas, pero debemos aprender a gestionar este sentimiento de manera efectiva. Examinemos cómo manejar aquellos momentos de frustración, enojo, rabia y desesperación cuando las cosas no salen como queremos o no alcanzamos nuestras metas. A menudo nos sentimos frustrados, sin saber cómo lidiar con esas experiencias desagradables. Es importante aprender a salir de la frustración, cómo relacionarnos con ella, y reflexionar sobre lo que está sucediendo con nosotros. A continuación, presento algunos consejos clave que espero que te sean útiles. 1. Reconoce tus sentimientos, primero, reconoce lo que estás sintiendo en esos momentos de frustración. 2. Evita la explosión. Algunas personas explotan cuando las cosas no salen como quieren, lo cual puede considerarse una respuesta desproporcionada ante un evento pasajero. 3. Conecta con tus sentimientos. Trae a tu mente una situación de frustración y percibe cómo te hace sentir. Presta atención a cualquier sensación en tu cuerpo, como la boca del estómago o el pecho. El proceso de frustración comienza con un diálogo interno. Puedes empezar a culparte a ti mismo o a otras personas. Es importante reconocer tu frustración para poder lidiar con ella. Esto puede ser hecho, por cómo experimentas la frustración en tu cuerpo y en tu mente. Muchas personas tratan de evadir o eliminar sus sentimientos de frustración, pero esto solo la aumenta. Un aspecto a tener en cuenta es la mentalidad, de los deberías. A menudo, cuando estamos frustrados, tenemos la idea de que las cosas deberían ser de una determinada manera. Esto puede incluir tener expectativas elevadas sobre ti mismo o sobre los demás. Al reconocer esta mentalidad, puedes liberarte de ella y reducir tu frustración. Para lidiar con la frustración, es importante reconocer y ser consciente de tus sentimientos y pensamientos, así como liberarte de la mentalidad de los deberías. Tienes que aprender de la idea, sobre dónde pones tu felicidad, bienestar y paz interior. Si basas tu felicidad en tener un día sin problemas, o en tener control sobre tu entorno, personas y experiencias, probablemente tu felicidad esté constantemente disminuyendo. Si también basas tu paz en el comportamiento de otras personas, reconocimiento en el trabajo o cualquier otro objetivo externo temporal, estarás destinado a la frustración. La vida y las relaciones humanas no pueden ser controladas al milímetro. Por lo tanto, basar tu felicidad en circunstancias externas es un camino hacia la frustración. Para manejar mejor la frustración, debemos aceptar lo que está pasando y dejar de ser perfeccionistas. Aceptación no significa resignación, sino simplemente reconocer lo que está sucediendo en el presente, y no oponerse a ello. Si no aceptamos la realidad, generaremos más frustración y malestar. Te invito a practicar un ejercicio de tolerancia a la frustración. Cuando alguien hace las cosas de manera diferente a como tú lo desearías, en lugar de discutir o tratar de manipular a esa persona, permítele hacerlo a su manera. Este ejercicio consiste en aceptar las acciones de los demás, incluso si no están de acuerdo con tus expectativas. Recuerda que esto, no significa permitir comportamientos negativos hacia ti o hacia otros, sino simplemente aceptar que las personas actúen de la manera que crean correcta en ese momento. Imagina soltar la tensión por un día, y dejar de corregir a los demás. Solo experimenta, y si no te gusta, puedes regresar a tus frustraciones y enojos. También puedes empezar a trabajar, en el reconocimiento del dolor y sufrimiento que estás experimentando, presta atención a tu diálogo interno y aprende a tolerar. Si reaccionas automáticamente con rabia o agresividad ante situaciones inesperadas, probablemente no seas consciente de tus sentimientos. Aprender a sostener el malestar y desactivar esa respuesta automática te hará sentir más libre. No se trata de evitar la frustración, sino de sentirte más libre, cuando no tengas que responder como siempre lo haces. Pregúntate qué haces cuando experimentas la frustración, cómo afecta a tu día a día, y si estás dejando de vivir como planeabas. Si te llenas de tensión, ansiedad o angustia, piensa en el significado que le estás dando a las situaciones que no son como quieres, y llévalas más allá de etiquetarlas solo como malas. Considera, qué significa para ti, y no consideres el futuro, como sin esperanza. Creo que he perdido de vista mis metas, y objetivos. Puede ser que esté actuando de manera distorsionada porque las cosas no sucedan como quisiera, pero eso no significa que no logre mis metas, en el futuro. Quizás deba crear nuevos caminos. Un solo evento no puede determinar el futuro. La forma en que respondemos a la frustración es importante. Es importante tener conciencia de nuestra respuesta a la frustración, y preguntarnos si queremos seguir respondiendo de esa manera. Podemos preguntarnos cuál sería la forma más inteligente de actuar en una situación futura, que pueda activar la frustración, y tomar el compromiso de responder de manera diferente en el futuro. Si podemos controlar nuestra respuesta a la frustración, podemos disminuir su frecuencia. Si por el contrario, respondemos con rabia, tensión y estrés, estamos creando un camino de frustración y ansiedad. No es cierto que no podamos actuar de manera diferente, y mejorar nuestra respuesta a la frustración. A menudo, al iniciar nuevos caminos, la frustración suele aparecer poco a poco en lugar de de repente. Cuando te das cuenta de que esta situación no te gusta y ya hay tensión y malestar, es importante tener un diálogo interno que te permita calmar y ver las cosas de manera diferente. No es necesario llegar a un 100% de frustración, simplemente es importante observar cómo aumenta la tensión, y tomar medidas para disminuirla como la respiración profunda. También es importante considerar el estrés acumulado en el tiempo, que puede ser un factor en la aparición de la frustración. Cuanto más relajados estemos con nosotros mismos, menos frecuentes serán las respuestas de frustración. Espero que este vídeo te ayude a identificar los síntomas de la frustración, y te ayuden a combatirla. Deja tu opinión en los comentarios. En el próximo vídeo, te daré consejos prácticos para mejorar la tolerancia a la frustración. Si te ha gustado, dale like y comparte con amigos y familiares. Hasta pronto.